Reconocemos el rol crucial de la transformación de la energía. Necesitamos transformar nuestros sistemas de energía. Necesitamos encarar los sistemas en cuanto a la seguridad de la energía. Reconocemos que la transición de la energía es muy importante. Tenemos que trabajar para la transición a la energía más limpia. Tenemos que implementar políticas internacionales. Es importante que la inversión pública y privada y todos los sectores para adquirir la transición de la energía. La energía renovable y su progreso tiene que ser acelerada. La innovación es uno de los puntos más importantes para esta transición y estamos fomentando estas políticas. Y pedimos, fortalecemos las inversiones con bancos internacionales.